Antes Porque hay que seguir con la revolución Y para mi Si ha hecho cosas buenas Más que todo con la gente del pueblo Con la gente Con los discapacitados Y con las personas que realmente necesitan Nosotros estamos apoyando al presidente Porque es un buen presidente para nosotros Por eso nosotros estamos apoyando Mejor que el otro presidente Que va a ser el banquero Entonces nosotros le queremos Que el presidente de mi moria Que es una persona que apoya Todas las personas necesitadas Que más necesitan especialmente Los discapacitados Y es una de las mejores acciones Que tiene en este momento el Ecuador Porque nosotros vemos Que él es el hombre que nos puede Sacar adelante a nosotros Pobres Mire que no importa la edad ni nada Pero aquí estamos para apoyarlo Y sobre todo por mi presidente Él es todo para nosotros Porque esa es la opción Que es mejor para aquí Para todo Para el país Es la mejor opción que tenemos aquí Para que sigan los trabajos Del presidente adelante Para que sigan para adelante No escapar Que viva Lenín Presidente Yo voy a apoyar a Lenín Moreno Porque no quiero volver al pasado Porque quiero que los niños Sigan teniendo educación gratis Porque quiero que los discapacitados Los mayores Los adultos Podamos tener nuevas oportunidades Como tuvimos Las puertas se abrieron Y las puertas abiertas No pueden cerrarse Tenemos que votar todos Por Lenín Porque el Ecuador Siga siendo una patria grande La península de Santa Elena Es un pueblo que va a apoyar A Lenín Moreno Los pescadores Los comuneros Toda la gente se ha unido No solamente ahora Hemos estado presentes En todo Desde el comienzo De la revolución ciudadana Y vamos a apoyar Así como apoyamos Al presidente Rafael Correa Vamos a apoyar Porque queremos sacar adelante A nuestro país Selena querida Hasta siempre Hasta la victoria siempre Queridos amigos Hasta siempre Hasta Muchísimas gracias Antes